Bueno amigos, pues Mega Rampa Play 3 vs Play 4 O sea, Play 4, perdón, sin la S Coches, o sea, podemos elegir entre coger coches de la Play 3 y coches de la Play 4 O sea, creo que, bueno, ahora lo veremos, ahora lo veremos bien amigos Ostras Vale, prefiero haberme quedado un poquito más atrás Porque todo el mundo se va a rebolear ahí muchísimo La Mega Rampa es dificultosa, eh, me cago en mi pare No me está gustando, eh No me está gustando, tío, qué rabia, tío Lo podría haber encontrado, lo que pasa es que ahí en ese último choque ha pasado algo que no me estaba gustando mucho En fin, amigos, Mega Rampa es difícil Ahora con el avión podemos elegir, ¿sabes?, según el vehículo que queramos coger Si de la última, si de la Play 4 o de la Play 3 Vamos Vámonos Vale Cuidado, 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 cuidado Vale, buen salto Hay que ir saltando, como está inclinado un poquito hacia la izquierda, pues un poquito hacia la derecha Para no irnos, para cuadrarlo, ¿sabes? Vale Ya estaría Ahora vamos el coche un poco, vale Quinta posición, la peña se lo pasa, eh Estamos jugando con gente nueva de la crew El amigo, el Mirru a primero El Mirru, bien atento Así que cuidado que la gente controla Eh, no sé qué coche será El de antigua generación y el de primera No tengo ni idea, eh Pero bueno, vamos a pillar estos turbos Y voy a irme a por el de la izquierda ¿Veis visto? Hay dos puntos de control aquí Podemos elegir, amigos Voy a coger este, a ver, a ver cuál es Me cago a mi padre Me cago a mi padre Bueno, creo que no hace falta saber que este es un poquito de la antigua generación, ¿no? A ver, yo espero que aunque O sea, que esto no sea una mega rampa en plan de suerte ¿Sabes? En plan, yo espero que el que haya cogido de la primera generación el coche O sea, de la primera ¿Qué he estado hablando, tío? De la Play 4 el coche sea un todo terreno también un poco pocho Espero, creo que el salto este No, es el wagon, eh Llevan el wagon, tío Llevan el wagon, que es mucho más rápido Es que esto es lo más pocho Y yo, hermano, de verdad ¿No os pasó cuando os comprasteis GTA V y visteis este coche por la calle? ¿No parecía un coche de los Legos, tío? Porque a mí me parecía un coche de los Legos, eh Cuando me compré el GTA V y vi este coche y dije Estoy pensándome en devolver el GTA V ¿Sabes? Vi este coche y dije, hermano No quiero jugar más Es un poco vergonzoso, eh ¿Quién se compra este coche en la vida real? Hermano Este coche lo vi yo un día por mi ciudad, tío Este coche es un coche americano Creo de una marca americana Pues ahora me estoy acordando Que este coche lo vi una vez por mi ciudad, tío Literalmente este modelo O sea Sentí compasión por el conductor, tío Dije, hermano Uf Tienes que tener Ojo, como te controlo el carrito Vale, no sé muy bien qué está pasando, chicos Lo importante es que no lo estamos pasando O sea, sentí compasión por el tío que iba conduciendo Porque digo, hermano Tener este coche Tiene que ser complicado Levantarte cada día y verlo Tiene que ser un poco complicado Y yo, hermano ¿Qué le pasa al coche? Está zumbaísimo, eh A ver, que al final Para gusto los colores, ¿no? Pero no hay gente que se compra El coche este Que está catalogado Como el coche más feo Jamás creado No sé ni de qué marca he hecho Pero hay un coche Que tú lo pones Y pones el coche más feo De España O algo así Y te sale, tío Es un modelo Y yo lo he visto por la calle, hermano De verdad que hay gente Que se compra ese coche, tío La madre que me parió, tío Vale, espérate Aquí, aquí Aquí, papi Vale, esto es Primera generación Por lo tanto Son los antiguos Por lo tanto vamos a cogerlos No, no, no No tiene buena pinta Claro Ostras, hermano Chicos, vamos mal Yo no es por nada Pero vamos mal, eh Eh, chavales El siguiente vehículo Lo cojo de De generación de Play 4, eh Plan, quiero recordar Antiguos momentos Pero yo lo siento mucho, tío Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado porque este coche Parece muy duro Pero no es tan duro ¿Sabes? Para duro lo que tengo aquí abajo No, chicos De verdad Este coche parece como que Tiene mucha fuerza Pero no No tiene tanto Vamos bien, amigos Funado una vez más Tal cual Segunda posición Disfrutando, chicos Disfrutando Ahí está Píllalo Vale Vale, el primero amigo El Mirro, tío ¿Qué le pasa al Mirro, tío? Vamos a coger Vamos a coger Sé que ahora el vehículo Antiguo De la Play 3 Va a ser mejor Pero voy a coger De la Play 4 Porque ya esto es lo huevo, tío No paran de tocarme vehículos Un poquito truski, ¿sabes? Así que vamos a coger El de Play 4 Grandísimo ¡Estuve! Regalando 5 suscripciones Grandísimo ¡Estuve! Me cago en todo A ver cuál toca ahora de nuevo Vale, vale, vale Esto me gusta más Esto me gusta más A ver, que yo creo que en el otro Habría tocado un centorno Digo yo, ¿no? No sé Quería cambiar un poco ¡Mira el Mirro! Adiós, Mirro Que vaya bien Me voy Me caigo Me caigo, literal Es que el problema de esta rampa Es que hay veces que es imposible controlarlo ¿Sabes? Como vayas directo A un monticulito Por mucho que pongas el coche mirando para el lado Que no te quieres caer No puedes hacer nada No puedes hacer nada ¡Ostras! Pues menos mal que no hemos cogido la de Play 4 Tocaba el camión este de los antidisturbios, tío Que eso lleva delante una pala Que es inmanejable ¡Vámonos! ¡Qué suerte, tío! ¡Vámonos! 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 Con calma Con calma No, no, Dani No, no, no No, ¿verdad? Una vueltecita ¡Vámonos! Eh, me gustaría Dani, me gustaría ¡Nadie! ¡Qué sucio, tío! ¡Qué sucio, chicos! Quería hacer un trompo ¡Ostras! ¡Qué sucio me he dado, eh! ¡Uf! Quería hacer un trompo Quería hacer un trompo, chicos Y me ha salido un poquillo Regulín el trompo, eh Ha salido un poquito Vamos a coger vehículos de... De Play 3, chicos Hemos venido aquí Para recordar viejo momento Y voy a ganar Cogiendo vehículos Antiguos Yo no quiero los nuevos Para nada Yo no quiero los nuevos Para nada Además, se puede hacer Se puede hacer aquí bien El truquel, eh ¡Nah! Espectacular, amigos Segunda posición El Panto, eh El Panto es que es muy antiguo Mira el Mirro El Mirro con el Easy, eh El Mirro lleva el Easy Y yo creo que el Panto es mejor Para estos casos, eh Yo prefiero el Panto, tío ¡Vamos! ¿Has visto? Ahí el Easy se había chocado Con el coche blindado Porque es más grande, tío Pero el Panto Alzar pa' cañeto Está todo controlado, amigos Vale ¡Va disfrutando, amigos! 16 puntos de 41, eh Eh, pero no... Creo que no son tantas bajadas, eh Pero bueno El Panto es legendario tal cual, eh El Panto lo metieron en un DLC, eh ¿Os acordáis? El Panto no venía de fábrica, tío Es que Rockstar está loca, eh Han metido minicoches Han metido, eh Formula 1 Han metido un jetpack Motos voladoras Están locos, eh Están locos, tío Han metido aviones que aterrizan en el agua Han metido de todo, primo Han metido de todo Menos menos el GTA 6 Nah, se vino Se vino el legendario, eh Se vino el legendario, eh, chicos Se vino el legendario, chicos El coche posiblemente más legendario de GTA 5, eh Creo que es perfecto, ¿vale? El coche más legendario de GTA 5, chicos Las cosas como son Vaya Leyenda, amigos Leyenda Leyenda Que tenías que irte en el modo historia Cuando todavía no estaba ni en el modo online Tenías que irte a la... A la... A la calle esta cara Que hay Que es muy famosa en Los Ángeles Tenías que irte a... A esa calle Y a veces aparecía el ADR aparcado Y lo podías robar, tío Leyenda este coche, eh Spawneaba ahí, tío Algunas veces Qué bueno, tío Qué buenos momentos, eh Qué buenos momentos, tío Mira, me acuerdo allá en 2013, 2014 Los ADR, esto por la calle, tuneados, cromados La gente los tuneaba cromados, chicos Vaya El flow era... Ponértelo cromado, ¿sabes? El que tenía un ADR era Dios O sea, el que tenía el ADR, chicos Era Jesucristo Pero ya después llegó el centorno, amigos Y el centorno Desbancó al amigo ADR, eh Nah, esto... Esta es la historia que me quiero estudiar, amigos Esta es la historia que me quiero estudiar, chicos No tengo ganas de ir a ciencias sociales A estudiar el arte barroco Y cómo se descubrió América Esta es la verdadera historia que quiero estudiar, chicos La verdad Si dieran esto en clase Yo volví a estudiar, chicos Las cosas como son Podéis decírselo a vuestro profesor de historia Y decirle, hermano Cuando vamos a dar la historia de GTA V Y cómo no recordar la religión de GTA V, chicos Cómo no recordar cuando se implementó la religión GTA V Del dios Dani Rep GTA V también ha aparecido una religión Que es mi religión, amigos La religión de Paco el Taco Una dictadura hecha y derecha Donde si alguien la lía Se le expulsa de la crema ¡Expulsado! Nada, perfecto timing del claxo, eh El pito del chaval El mejor timing que he visto en mi vida, tío El mejor timing 20 puntos de 41, amigos Vamos 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 Cuidado con Lu ¡Expulsado! Me estoy cobreando Me estoy cobreando Verá todo el mirru Ya viene por aquí el mirru, eh Ya viene ahí Viene en el avión, eh Viene en el avión, amigos Se me complica un poquito No me gustaría a mí Por cierto, ¿por qué repiten los vehículos? ¿Por qué está el vehículo repetido, tío? ¡Qué pocho, no! En plan ¡Qué pocho, no, chicos! Poner una... En plan ¡No! En plan No penséis lo mismo que yo, chicos Repetir un mismo vehículo En una mega rampa Cuando un creador repite Que sí, que la actividad está muy guapa ¡Me cago en tú! Cuando un creador repite El mismo vehículo En una mega rampa, chicos Es que me entra hasta dolor de barriga Me entra hasta dolor de barriga Cuando veo el mismo vehículo Dos veces en una mega rampa Me entra dolor de barriguita, chicos ¡Ah, vale! Que no se pueden poner más vehículos ¡Vale! Entonces... ¡Ah, vale! Ya lo entiendo, chicos Ahora... Vale, espérate Ahora tengo que escoger Los de la nueva generación ¡Vale! Para ver todos los vehículos ¡Vale! Al final siempre el equivocado soy yo De verdad que me voy a caer yo solo De verdad que me voy Vale, pano El Ignus Toca ahora O sea Ahora es cuando yo cogí el Ignus Para coger el antiguo Y verlo, ¿sabes? Es que no me acuerdo, tío ¡Hombre, el mirro! ¡Ah! Uy, mirro Que se me ha ido Que se me ha ido un poquito al coche Mirro Se me ha ido Que se me ha ido Una mejillina al coche Mirro Se me ha ido un poquito al coche Mirro Se me ha ido un poquito más la mirro Ostras, el malo Se ha chocado uno con mi capó Pero por culpa de que yo el capó Lo tengo mirando para arriba Del solpazo que me he metido Si no, no se chocaba Espectacular, chicos Lo que estamos viendo Ahora cuál tengo que coger Franero, ¿tú te acuerdas? Tú eres la GTApedia, Franero ¿Qué cojo? ¿El nuevo o el antiguo? Ahora viene Ahora viene el antidisturbio Vale, chicos Ya sé cuál tengo que coger Ahora viene ¿Os acordáis antes que cogimos El camión blindado? Pues ahora Ahora tenemos que coger El nuevo, ¿vale? Tenemos que coger El de nueva generación Que es este de aquí No creo Ah Ah, este de aquí Si es que soy tonto, tío ¡Ay! Que me he equivocado, chicos Que me he equivocado Que me he puesto El coche este blindado Que me he equivocado, chicos Se va a poner El camión antidisturbio Con la pala delante Pirri, tío Se va a poner El camión ese Con la pala delante Que se buguea Hasta con las hormigas, tío Pirri se lo va a poner, chicos Pirri, tío Ponemos la sirena Vale, mira Mira, mira Ahí delante va el mirru Mira el mirru Con el camión ese Con la pala Ay, mirru Que tendrías que haber Estado más espabilado, hijo Tendrías que haber Estado más espabilado Tú Esto también se buguea Un poquito Bueno, flow David Vival, chicos A dar vueltas Ha dicho Ave María Cuando serás mía Quita ya la sirena Hombre Vale El mirru No paro de verlo Revolea Pero nunca se cae, chicos Míralo Es increíble O sea Hombre, menos mal No se cae, chicos Se resiste Increíble Va, menos mal Y ahora ahora Mirru, hijo Espectacular, eh Media hora en suspensión Ahí Dando vueltas Sin caerse Lo he dicho, tío Increíble Vámonos Bueno, esto se queda Bastante pillado también Vale Nada, chicos ¿Quién no le ha metido A esto detrás C4, eh? ¿Quién no le ha metido A este coche detrás Unos buenos C4s? Para robar el dinerito, eh El dinerete, eh, chicos ¿Quién no lo ha hecho, eh? 25 puntos de 41, amigos No sé cuánto le queda Ahora Ahora viene el... No, es verdad Vale, vale, vale Pues ahora cogemos el vehículo Nuevo, chicos Y nos llevamos la sorpresa Que no sé cuál será, eh El de Play 4 No tengo ni la más Remote B No tengo ni idea Debería de arreglar eso Que se queda pillado Debería de arreglar eso De que se te queda pillado Ah, vale, vale Es que pensaba Que me lo estabas diciendo Como ordenándomelo, tío O sea, hermano Como si fuera yo El jefe de Rockstar Games ¿Sabes? Nada, soy tonto, chicos En plan Te prometo que soy bobo, eh O sea Madre mía Qué topetazo Tengo dado en la cabeza, tío O sea Vaya topetazo Tengo dado en la cabeza, tío Me quiero poner El otro coche Y me voy Para el nuevo A propósito Sin acordarme Que el Ignus Es nuevo ¿Sabéis por qué? ¿No? Porque no No puedo resistirme Chicos Arriba España, tío O sea Mirad el túnel Este coche Arribísima España, tío O sea Yo no puedo ponerme Otro coche Si puedo ponerme este, tío Arriba España Siempre, tío Va, buenísima Buenísima Vale Giro, giro un poquito más Giro un poquito más Ahí está Eh Me gustaría Me gustaría Madre que me parió, tío La madre que me parió, tío La madre que me parió, tío Por un metro, tío Por un metro, tío Es el Krieger, chicos El otro coche Que no es el Ignus Es el maravilloso Krieger Iba por delante nuestra El amigo Iker Pero le hemos Se ha matado Y ahora vamos nosotros delante Hermano El coche está borracho, eh Vale 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 Ya está, está hecho, eh Está hecho, amigos Es imposible que algo salga mal Vale Vale En primera posición No sé cuánto debe Debe faltar, eh Vale Ahora me tengo que jugar Ahora sí ya el nuevo El nuevo doltiempo, chicos El nuevo doltiempo Ay Es el centorno del otro No, no Es el Krieger, eh Yo centorno no he visto Por ningún lado Vamos Dani En el piso salen los números Y ahí identifica Cuál es de Play 3 y Play 4 Ah Ah, es verdad, tío Ahí en el solo te pone el 4 y el 3 Nah La carrera está hecha con cariño Es del amigo Chris, eh La carrerita Un máquina Un grande de grandes Eh, chicos El amigo Chris Nah Nah Vale Me adelanta Iker, chicos Me adelanta Iker, eh Vale, voy primero Se ha matado Se ha matado Iker Cuidado que se está poniendo La cosa complicada, eh Cuidado que se está poniendo La cosita Truqui, truqui, eh Cuidado que se está poniendo La cosita Un poquito Re-Bulling Un poquito Re- Ostras, hermano Voy borracho, primo Voy borrachísimo, eh Vale Vale Con la calma, amigos Con la calma Con la calma Vale El derrape va adentro Ahí está Nah El derrape otra vez Para adentro No va a salir Eh, bueno Eh, que sea lo que yo quiero La verdad Vale Eh, chicos ¿Qué está pasando? No puedo controlar mi coche Chicos Vale Vale Iker viene detrás Iker viene detrás Pero yo me lo paso Me lo paso Me lo No, 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 no ¿Te imaginas que me choca Ipeto, tío? Chicos, chicos, chicos Que estoy en la meta Este es Iker Cuidado Y yo Nah, Iker disfrutando, ¿no? Una pena, ¿no, Iker? Que por un metro no hayas podido ganar, la verdad No lastima, ¿no, Iker? En fin, en otro momento será, ¿no, Iker? Ya en otro momentillo Y eso ya me he ganado, ¿vale, Iker? symbolito, Iker Nadie ha jugado Amigos Hemos ganado Porque somos Los máquinas De Play 3 Y de Play 4 Aunque ya más La oficina, amigos